Hola a todos y felices fiestas, feliz navidad, feliz entrada de año y bueno, me imagino que este vídeo lo veréis a primeros de año, ya en el 2024, espero que a todos nos vaya mucho mejor. Y bueno, os cuento, os traigo una pistola, es una pistola de estas de masaje, hay muchísimas y ya os he traído alguna al canal, pero esta tiene una característica que además de tener un display, la mayoría suelen tener display, pero hay otros que no tienen, tiene también un brazo que es extensible y nos va a permitir pues en este caso llegar a zonas más lejanas. Bueno, vamos a ver un poquito, en principio, bueno, es la caja bastante bien presentada y por la parte de atrás simplemente nos indica un poco lo que nos trae, en este caso pues cuatro cabezales, tiene cinco velocidades ajustables, el brazo extensible, display LED para saber a qué velocidad tenemos, la batería que es recargable y bueno, pues un poco la profundidad del brazo. Básicamente, no es, vamos a ver un poquito y os enseño para que lo veáis, sobre todo para que tengáis una idea, vamos a ir abriéndolo y bueno, primero nos encontramos como siempre unas instrucciones, aquí nos vienen pues como para qué sirve cada cosa, está en español y lo tenemos en inglés y luego aquí tenemos como veis para qué sirve cada uno de ellos o para qué lo podemos utilizar. Ahora veremos los cuatro cabezales que vienen, pero siempre os digo que seguramente encontraréis vídeos explicando cada uno de los usos de estos adaptadores de masaje, porque yo la verdad que no soy ningún experto en ese tema. Bueno, vamos a ir sacando todo, sacamos por un lado lo que es la pistola, aquí tenemos el brazo extensible que ahora veremos cómo funciona, cabezales, los voy a sacar todos y ahora los vemos uno por uno y un cable, ya no tenemos más, esto lo guardamos y ya está. Primero de todo deciros que es una pistola de cinco velocidades como os he comentado y esas cinco velocidades van a ir aumentando de 1600 revoluciones hasta 2800, eso tenedlo en cuenta porque hay gente que le gusta tener pistolas que tengan mucha potencia, pero luego al final nos quedamos siempre en el dos, el uno, el dos, porque llega a hacer daño a veces. Como os he comentado, tiene un brazo extensible que es este de aquí, que ahora veremos cómo se coloca y esto lo que nos va a permitir es llegar a zonas un poco más alejadas. Bueno, dejamos por aquí el brazo y tenemos los cuatro cabezales que son básicamente los que suelen llegar, venir siempre. Este es como goma eva, no sé, es más blandito, es como un poco gomoso y estos son más rígidos, pues estos pa' puntos en concreto, este es más amplio, pero también es todo plástico, pero es un plástico más durito y este de aquí que vienen con dos gomitas, que estas dos gomitas no son de aquí, sino son adaptadores en el caso de que, lo veis, aquí están adaptados, pues se nos estropee o se nos gaste, pues tendríamos adaptadores de cada uno de estos cabezales por dos extras por si se estropean. Y este es pues para la zona de la espalda, por lo que he visto en las instrucciones, pero repito, es mejor mirar vídeos de gente que se dedica a esto y sabe perfectamente para qué sirve cada uno de los cabezales. Por otro lado tenemos un cable de USB-C, este aparatito además nos permite una carga rápida, con lo cual en el caso de que nos quedemos casi sin batería, podemos conectarlo y tendríamos una carga de 5 o 10 minutos y tendríamos todavía uso para un buen rato, con lo cual esto nos viene muy bien en el caso de que nos quedemos sin batería justo en el peor momento, pues una carga rápida para darnos un extra de uso. Y bueno, y ya aquí tenemos lo que es el aparatito, o las gomitas que os he dicho, los dejo aquí. Bueno, pues como veis, lo podemos utilizar como cualquier pistola, lo podríamos utilizar así perfectamente, no haría falta tener que utilizar la extensión, pero ya como os he comentado, si queremos para un brazo, para una pierna, para zonas accesibles, pues perfectamente lo podríamos utilizar así. Como veis, toma USB-C para la carga, como os he comentado, es una carga rápida y simplemente para que veáis cómo funciona, pues ponemos por ejemplo un cable de carga, le damos aquí y se nos iluminará. Y veis estas barritas, estas barritas nos van a indicar cuánto de carga tenemos, son 4, pues ahora mismo creo que lo tengo casi al 1, está muy bajo de batería y veréis que me va a dar para bastante. Y lo rojo nos está indicando que está cargando, con lo cual cuando lo pongáis a cargar y esté al máximo, sabréis que ya está cargado, con lo cual, pues bueno. Por lo demás, bueno, todo es plástico, un plástico duro, como podéis ver, esta parte de aquí es la parte que os he comentado que colocamos el brazo extensible, que es simplemente con un clic, lo veis, y ya podríamos utilizarlo desde aquí. Aquí se nos hace más pesado, porque lógicamente cogerlo desde aquí atrás, pues nos puede costar un poquito más y la vibración será aún mayor, pero nos permitirá llegar a zonas más inaccesibles. Como veis, se queda en un brazo bastante largo. En cuanto a peso, sin contar esto, que tampoco pesa mucho, esto pesa unos 60 gramos, el aparato pesa unos 700 gramos, con lo cual, pues bueno, pesa, pero es manejable. Por lo demás, tenemos aquí los cabezales y vamos a ir probando, simplemente para que veáis cómo funciona, vamos a poner uno cualquiera, este mismo, simplemente como cualquier otro, lo ponemos y apretamos un poquito. La goma va a evitar que las vibraciones hagan que salga y simplemente con dejarlo pulsado unos segundos ya se pone en marcha. Como veis, me salen dos barritas, que quiere decir que esa es la carga que tenemos actualmente. Si queremos subir la potencia, simplemente un toque suave, tres, cuatro y cinco. Este cinco, la verdad que es muy, pero que muy potente. Esto hace daño. Ahora mismo lo estoy utilizando yo aquí, en la mano, y molesta mucho, molesta bastante, con lo cual, como os he comentado, si volvemos aquí, volvería a un valor cero, que nos llega a hacer cero, y ya se pondría aquí a funcionar. Como veis, ahora está la batería en uno, porque estaba casi bien gastada, y como veis, este más o menos es asequible. Incluso te diría que con el dos va bastante bien. Para apagarlo, dejamos pulsado, y se nos apagaría. Para sacar los cabezales, simplemente de esta manera. Colocamos el siguiente, apretamos hasta el fondo, ahí, y ponemos en marcha. Pulsando unos segundos, y ya tendríamos de nuevo otro cabezal. Como veis, el ruido que hace es muy bajito, no sé si lo llegáis a apreciar, es bastante bajito, con lo cual no llega... Estamos en el cinco ahora mismo. Pero en el uno, casi no llega ni a molestar, con lo cual lo podréis utilizar, y no molestaría esa otra persona. Por lo demás, es muy cómodo, se conecta muy rápido. Para sacarlo, el cabezal, simplemente, bueno, el extensor, simplemente pulsar, apretamos, y ya estaría. Aquí directamente, pues bueno, tendríamos mejor alcance a zonas más inaccesibles. Pues bueno, pues básicamente quería enseñaros este vídeo. Lo tenía pendiente desde hace tiempo. Quería sobre todo que vierais, porque hay un montón de estos aparatitos ya en el mercado. Algunos son muy baratos, pero sobre todo lo que importa es la calidad. Hay veces que son una calidad muy mala. Este acabado es todo plástico. Es plástico, pero es un plástico bien acabado. No tiene muchas rebabas, está más o menos bien acabado. Las gomas, en este caso, se adaptan muy bien al cabezal, para que de esta manera no tengamos problemas al conectarlos. Además, nos viene con gomitas extra, y sobre todo, pues el cargar una carga rápida en caso de emergencia nos viene muy bien. Con lo cual, fijaros sobre todo en eso, porque hay productos que nos puede salir por unos 30 euros, y os estáis llevando una calidad muy mala, mientras que hay otros que simplemente, pues bueno, lo normal rondan los 50, 60 euros, ya os estáis llevando un buen aparato. Fijaros sobre todo también que tenga display, para que tengáis en todo momento una visión de lo que estáis utilizando, ya no solamente por la velocidad, sino también para la carga de batería. Y de esta manera, pues tendréis un poco más de información, y no os quedaréis de repente sin batería, y al siguiente uso. Con lo cual, cuando veáis que solo queda una ranita, lo dejáis cargando, y así, la próxima vez, tendréis batería. Pues nada más, espero que os haya hecho, os hagáis hecho un poco de idea, y nada más, espero veros este año, intentaré hacer todos los vídeos posibles que pueda este año, y bueno, seguimos creciendo en el canal poco a poco. Un saludo, y de nuevo, feliz año nuevo. ¡Hasta luego!